Porque hoy, llegó la vera pinche bomba de la ciudad de Puebla ese, iniciamos Señoras y señores, esta noche, vamos a iniciar Que todo el mundo baile, que todo el mundo goce Y ahora si, y ahora si que suele ser, vamos a iniciar, venga Vamos a iniciar, venga para todo, 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 toda la banda ya presente Venga, venga, esta noche siempre somos, que todo el mundo baile, que todo el mundo baile Jueve, ay tú, salve, venga, venga ya motiva el tiempo, tiqui, 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 tiqui Sale, vamos, venga que la baila, que la goza, la mano, todo, todo, toda la banda Venga, 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 llegaron, uno, dos, tres, todos los chicos, vantan yo otra vez Venga con su plato y para el chate y para el machote, venga para el boscú, venga para el blue Venga con su máximo, venga, 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 venga Toda la fazosa, toda la república soltera, que ven, venga pa' las cámaras, venga, que sabor Toda la banda siempre se prepara, siempre con el chupi, con el chupi, vamos ¡Venga, venga eso! Toda la fazosa, venga, 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 venga Venga Zachte y san coñetito, te aquí va a n아서, venga, para el fafoso, jami, el jami Venga, vengaimenti, venga, ministro, va, ve, cumple, paneta dejen, ratito de fafoso de veces udada, venga, para el billka, para el chucho, para la raza loco CON. Canto Sarkoza ya siempre lo hace posible La tiqui raza loca papá Señores, y que suene la bomba Vamos iniciando Peca, Peca, Peque, Pe Eso Canto Sarkoza ya Peca Enrique Camacho Martita, toda la banda desde Puebla Llegó el famoso producción de suerte Peca para el Pepe, Pepe, Pepe El famoso Pepe La Mercedes Canto Sarkoza Llegando Peca, Peca, Peca Para todas, para todos a las redes Venga, ya llegó la bolsa Fonda, el cuco, el kilo, sangre Venga, para el mozo, martillo Venga, para sacarlas Y vega siempre, siempre picardar El Chuy, el Bocha La mamboza, tía ya presente Con la Chuy, banda, Chuy, banda Quete, 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 quete Oh La bomba de Puebla Vamos a bailar Que suene La vera, 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 pinche bomba Dale La bomba de Puebla Oh, déjito mi país Venga, Puebla, mi estado Todos los rastros, chicos Venga, que aquí Y hasta proteja Para el franis Venga, el Chucky Ya llegó la bolsa Los rastros, chayote, bosca Eso es Vamos Que suene Toda la boya Pisa El productor Es el puñón Ya llegó José Ahora la banda Sigo La bomba de Puebla Venga, venga pa' Cascual El queta Venga pa' el fruto El famoso Mauricio El famoso Fox Llegó Y venga Chiquitri Llegó Ya llegó el famoso Arturo El tierno El famoso Catarito Venga pa' el Chucky El famoso Miguelón Y toda la Chucky Dice Vamos Chabón El Pero Venga El Chucky Me vienes a decir Que le he bailado De lo feo Vamos Que suene Dale, 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 dale Con sabor Toda la banda Ya presenta Lo de la perica El Chucky El Pedro Peca Caras de Capín Perfecta Napa Cosas varias Latin Kids Toda la Chucky Anda Entra aquí Eso Eso Vamos inicial Venga, bonito Todos los Latin Kids Todos los Latin Kids Todos los Latin Kids Y que suene Vamos Entra aquí Rota la guayabiza Y así que suene La pera, 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 pera Aprende, pera, pera Mi luna, pera, cuatea bandera Llegó la famosa reina del catabal De lo feo De esta noche Toda la raza loca De esta noche Toda la raza loca Toda la raza loca La rola ya se va Ya se va Ya se va, ya se va Ya se va Ya se va La cucha Ya se va La chucky banda Ya se está La bomba de Puebla La bomba de Puebla Que truete Eso Dale cabeceo Todos los reyes del famoso barrio Y Lapa Venga salsera, salsera Venga palador El ángel El verdad Fue famoso rosa Venga el famoso maquinar Y toda la banda Llegó la hermosa Astrid Y familia Se abre por La bomba de Puebla Y ya nos acompaña Para el baby Para su aveja Toda la patita Ya presente Para el garizo Y de parte Por su amiga Que la quiere mucho La banda Hasta Santiago Tesla El show El amor Y ponese Y el color Y dice lo que yo Que a ti son Todos los famosos Chicos Jaca chicos Jaca los rey Porque te osis Son cerca Flaquis Chakis Juega pala Chota En que el famoso Pantipón Mola la banda El famoso Pantipón Sicario Reposito Chicos Pantipón República Sonidera TV El gato Allá en la cana Al enzono Allá en la cana Aracuila Allá en la cana Calera Pantipón Última